El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el presupuesto 2019 está casi listo, y detalló que están contemplados poco más de 600.000 millones de pesos para obra pública y programas sociales para todas las entidades del país. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO dijo, vamos a mantener el mismo presupuesto de inversión, un poco más de 600.000 millones de pesos. Se van a reducir gastos del gobierno federal por el plan de austeridad, y se va a financiar todo el programa de bienestar, la contratación de jóvenes, 10 millones de becas a estudiantes de todos los niveles y se aumentará la pensión de adultos mayores en el país. Además, AMLO agregó que habrá 800.000 millones de pesos para el pago de la deuda pública de la nación y 800.000 millones adicionales para cubrir lo relacionado con pensiones y jubilaciones. MEX, December 6, 2018 El presidente también informó sobre la reunión que sostuvo con los gobernadores en Palacio Nacional, donde les ofreció adelantar parte del financiamiento federal para aquellas entidades que tienen complicaciones para finalizar o comenzar el año. El pasado sábado AMLO estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México tras la ceremonia de transición que se realizó en la Cámara de Diputados, y frente a miles de ciudadanos que acudieron a la explanada, el presidente mencionó parte de los proyectos que se pondrán en marcha en su administración para el periodo 2018 a 2024. Con información del Economista, el Universal y la Jornada Foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!